Claro, sí, nos pusimos arriba muy temprano y nos costó acomodarnos en el partido. Tuvimos muchos contragolpes que no supimos aprovechar y en realidad Credit Co. jugaba muy bien y nos metió en un arco. Hubo un momento del segundo tiempo donde nos metió en un arco, pero creo que existe también la suerte de campeón y eso está de nuestro lado. Así que estamos por buen camino y ya no estamos a nada de la final que va a ser el lunes. Muy parejo, ¿no? Se dijo que esa era la final adelantada. Creo que se mostró un partido de nivel como tal. Sí, sí, sí. Gracias a Dios éramos los dos únicos equipos invictos en el campeonato. Así que creo que se vio un buen partido, bastante abierto, ¿no? Como el partido anterior. Y un espectáculo bonito para la gente y, bueno, haberle regalado este triunfo era lo más importante para nosotros. ¿De consideración saliste? ¿Te vimos golpeado? ¿Fue de consideración tal vez la dolencia? Gracias a Dios no. Ha sido más una contractura y sí voy a llegar para el próximo partido. Listo. ¿Qué decir de ADT? Tal vez tienen que dar vuelta ya la página porque solamente estamos a cuatro días. ¿Qué decir del próximo partido que ya sería culminar con el objetivo? Sí, claro. No queda nada. Estamos a cuatro días, como dices. ADT es un buen rival, pero que tiene una ventaja que llega descansado, pero también tiene una desventaja que llega sin ritmo estos últimos diez días, creo que han sido. Así que, bueno, nosotros vamos a dar todo, que estamos a un paso de levantar la copa y, bueno, con la gracia de Dios, ojalá se nos dé.